Entonces, evidentemente, cualquier cosa que queráis me preguntáis, ¿vale? Yo no estoy aquí vendiendo nada más que enseñaros por qué yo elegí la carrera de ingeniería de minas, ¿de acuerdo? Para mí fue una gran experiencia. Fijaros cómo vengo vestido. Esa foto de la gafo es eso, yo. Esos son mis EPIs de guerra. EPIs, los equipos de protección individual. Para hacer una actividad de este tipo tenemos que ir protegidos. Porque puede haber una caída de una roca, puede haber una salpicadura o puede haber cualquier cosa, ¿vale? Esos son los EPIs. Bueno, pues estos son otro tipo de EPIs. Para ir, pues bueno, depende de las circunstancias, te tienes que poner unos o otros. Mi presentación va a ser esa. ¿Por qué elegir ser ingeniero de minas? A ver si lo puedo hacer. ¿No? Aquí sí. Bueno, pues lo primero, comentaros que muchos de vosotros, ya me habían dicho que esta vez no pachillero, unos 17, 18 años, o sea, dentro de un par de años, os vais a encontrar un cambio que sinceramente va a ser tremendo, ¿vale? Vais a poder votar. Oye, eso es un cambio importante. Si alguno vive en Cataluña, pues sería hasta emocionante. Pero vais a poder votar en las próximas elecciones nacionales. Eso es una cosa muy interesante. Y hay otra cosa que es un poquito peor, ¿vale? Vais a adquirir el deber de la responsabilidad civil. Cuidado, si ahora estáis algo mal, el responsable es vuestro padre, ¿vale? Pero si a partir de los 18 años hacéis vosotros, vais a ser lo mejor. Y hay que saber elegir y empezar a tomar conciencia de que vosotros vais a ser la cabeza de familia en un futuro. ¿De acuerdo? Chicos y chicas. Y lo siguiente vais a iniciar una carrera profesional. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, os vais a encontrar con un tema muy importante. Yo no le tendría miedo a ser dos bachilleros. No le tendría miedo a la sensibilidad. No le tendría miedo a nada. Lo que pasa es que hay que ir preparado para ello. Pero son muchas oportunidades que nos van a permitir ver otros otros. Si tuvierais veintitantos años, estaríais ya en una carrera. Tal vez en ingeniería de minas. Entonces, os podría interesar qué voy a hacer en el futuro. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, pues un poquito esas cosas son las que les quiero enseñar. ¿Vale? Un poco como introducción. ¿Dónde nos encontramos? Hemos hablado mucho de los raw materials, de las materias primas. Que, por cierto, no solo son los minerales. Como es el agua, como también ha comentado en Bojojo. Son también los bosques. Es también la agricultura. Es también la vesca. ¿De acuerdo? Todo lo que sea un bien básico que necesitamos. ¿De acuerdo? Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Por el gran desarrollo democrático industrial que estamos teniendo. Somos ya 7.000 millones de personas las que vivimos en el mundo. El mundo puede sostenerlos. Pero tenemos que ser eficientes y saber repartir bien la riqueza que hay. Con riqueza no me refiero al dinero. Me refiero a los bienes para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un desarrollo industrial, si además queremos fomentar nuestro ocio, porque alguno de vosotros no tiene teléfono, alguno de vosotros en los zapatos tiene las cuelas de cuero, uno de goma, alguno de vosotros ha venido andando o vive en una cueva. Evidentemente, necesitamos unos materiales para poder facilitarnos esa cultura del bienestar en la que vivimos. Porque a todo el mundo, cuando estamos malos, nos nos irá el médico. Y el médico nos va a mandar unas pastillitas o nos va a hacer un escáner. Todo eso al final tiene un material de grasa. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que aunque no queramos esa economía consumista, estamos obligados a ella y lo vamos a hacer, aunque tal vez no sea caprichosamente. ¿Vale? Pero estamos obligados. El viajar, la electricidad, imaginaros, si estuviéramos a la misma oscura, yo os podría contar cosas, pero no lo veríais. Es bonito verlo. Otro tema también muy importante son las comunicaciones. Es la globalidad. No podemos pensar en un mundo cerrado. Yo siempre pienso, como español, yo realmente soy de León, aunque me he criado aquí en Madrid y ahora vivo en Sevilla, pero yo siempre pienso que soy europeo. Para mí, Europa, la Unión Europea, no es una entidad en la que se engloban varios países. Es mi parte, la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pero yo digo en España. Cuando viajo a López, en la guerra, cuando viajo a Bruselas, cuando viajo a Italia, es que son nuestro, nuestra familia. Tenemos que pensar, y vosotros mucho más todavía, en la globalidad. No podemos cerrarnos a nuestras fronteras geográficas. De acuerdo, nuestras fronteras son mucho más grandes. Y hoy por hoy, y vais a ver en alguna pantalla sucesiva, esas fronteras tienden a la frontera. ¿Vale? Pero ¿cómo podemos elegir? Fijaros que estamos enfocados a vosotros. Mi padre, hace ya muchos años, me habló de un teorema. El teorema de los tres círculos. Esto se puede aplicar a muchas cosas. A muchas decisiones que tengáis que tomar en vuestra vida. Son tres círculos. En uno de los círculos podemos poner, cuando queremos elegir qué carrera vamos a hacer, qué es lo que me gusta. Y tenemos tendencia a intentar hacer siempre lo que a mí me gusta. Tiene que tener en cuenta también los otros círculos. El siguiente círculo es que me presenta oportunidades. Porque tal vez lo que a mí me gusta no presente ninguna oportunidad de elaborar. Y la tercera es, ¿de qué voy a poder vivir? Yo recomendaría que hicierais esa reflexión. Intentaseis pensar qué me gusta, qué me presenta oportunidades y de qué puedo vivir. Está claro que lo ideal sería que eligierais algo que estuviera en la intersección de los tres círculos. Eso es lo ideal. Pero permitidme que os diga una cosa que ya me decía mi padre. Puedes elegir algo que solo tenga la intersección de dos de esos círculos. Pero Juan Carlos, sé el privilegio. Porque si no, no te vas a poder ganar nada. ¿Vale? Y eso es algo muy importante. O si no, vas a ser un feliz. Entonces, si lo que queréis hacer está solo en la intersección de los dos, luchar, ¿vale? Y si está solo en uno de los círculos, os deseo mucha suerte. Puede que tengas suerte. ¿Vale? Puede. Pero va a depender mucho de vuestras capacidades. Os voy a poner mi ejemplo. Mi ejemplo. El primero de los círculos. Lo que me gusta. Lo que me gustaba. Lo que me gustaba ahí en 1980 y pico. ¿Vale? Pues siempre me ha gustado muchísimo la naturaleza. Salir al campo. Siempre me han gustado muchísimo los animales. He tenido la suerte de ver luces en libertad. Los he visto recientemente en Andalucía. Siempre me ha gustado mucho viajar. Muchísimo. Siempre me ha gustado muchísimo la espele. En la espeleología es donde tuve la suerte de conocer a Juan José Durán. Que hablo antes para vosotros. Siempre me ha gustado coleccionar minerales. Rocas y minerales. Siempre. Entonces ahí tenéis ya mi círculo. Yo cogí en mi círculo y metí las cosas que me gustaban. Todas estas. Luego cogí y me dije. ¿Y que me presenta oportunidades? No tiene por qué ser la misma cosa. ¿Sabes? Hoy en otro día oportunidades las presentan los romanos. Todo lo que es energía, todo lo que es aprovechamiento forestal, todo lo que es relacionado con los materiales. Eso presenta muchas oportunidades porque ya me di cuenta desde la primera pantalla. Tendemos a ser más. Tendemos a vivir en una sociedad que da mucho peso al ocio, al bienestar. Necesitamos los romanos. Eso presenta muchas oportunidades. Pero evidentemente las energías renovables, el agua, que ya lo hemos vencido un par de veces. Y a veces nos olvidamos. Un bien abundante, pero cuidado, de calidad para beber o para uso industrial mucho más restrictivo. Entonces ese es el otro círculo. Fijaros que hay algunas cositas que tienen ya relación. Los pilerales, el romanélico, mi afición por la estetología, por la naturaleza. Ya van teniendo alguna intersección. Pero me pongo con el tercero. ¿Y de qué puedo vivir en el futuro? Si quiero tener una familia. O yo mismo. Oye, pues mira, tenemos unas energías renovables que son muy importantes. Tenemos el desarrollo tecnológico, las ciencias de la información, la informática, la telecomunicación, la medicina, la arquitectura, la construcción. Todo eso son cosas de las que se puede vivir. Pero son cambiantes. Hay que estar enseguida analizando un poquito qué trabajos son los que se piden para ver realmente de qué vas a poder vivir. Cuáles son las tendencias. Pues si todo eso lo combináis, yo llegué a que mi decisión fue ser ingeniero de minas. Realmente, esa es la mina y la que yo trabajo ahora mismo. Yo llevo ya trabajando muchos años, muchos años, casi 27 años, llevo trabajando. Al principio, durante 17 años, estuve trabajando en una empresa consultora dedicada a la hidroqueología y al medio ambiente. Me vino súper bien. Tuve la suerte de trabajar con un profesor aquí de la escuela, una magnífica persona que le he enseñado muchísimo. ¿De acuerdo? Y viajé mucho también. Y luego ya, finalmente, empecé a trabajar en esta empresa. Esta empresa también tiene muchas posibilidades de viaje. Pero lo importante es que cumplía todo lo que yo quería. Romano. Ahora mismo, que se la hacía el abierto, ahora mismo estamos trabajando en el proyecto de interior. ¿Ese cortito de amarillo que da las plantas? ¿Es eso? ¿Vale? Porque yo realmente me dedico a la agua. Realmente, en mi empresa, yo me dedico a gestionar el agua. Como digo yo, donde hace falta, la busco, donde sobra, soluciono cómo tratarla y cómo gestionarla de alguna forma. ¿De acuerdo? Pues esa galería, que es una galería de investigación, para la medida que pretendemos hacer a partir del 2020, tiene agua a matar. Pero un montón. ¿Vale? Entonces, es un tema muy emocionante. Pero, percibidme una cosa. ¿Y por qué podemos elegir ingeniero de minas de energía o geología? Fijaros que las personas que han hablado antes de mí han hecho el énfasis en que robó material que involucra a muchísimas profesiones. Y es cierto, geólogos, ambientalistas, topógrafos, muchísimos. Pero es que, curiosamente, en la ingeniería de minas hay un montón de especialidades que son esas. Está la especialidad de ingeniero geólogo, está la especialidad de ingeniero energético, está la de ingeniero de minas, en especialidad de laborios explosivos, en la de metalurgia. Pues un poquito vamos a regresar. Ahí anudan muchísimas especies. Hay que cuidarlas. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que son gallinas vestidas de rosas que son flamencos. Vamos a ver qué fronteras tienen. Fijaros que os he dicho que Europa no tiene que ser una frontera con nosotros. Es nuestro país donde vivimos nosotros, es Europa, ¿vale? ¿Y qué fronteras nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar las fronteras que nosotros nos pongamos. Pero, por favor, que no sean físicas. Porque ya existe también la minería submarina. Y no cuento solo con las plataformas, las plataformas petrolíferas, que son un ámbito de trabajo nuestro, las plataformas petrolíferas, sino también submarinas a base de maquinaria que evidentemente trabaja bajo el mar con cargas hidráulicas importantísimas de mil metros de columna de agua y son capaces de trabajar en esas condiciones. Evidentemente son inteligentes de la superficie. Pero, ¿quién no ha visto la película? ¿Cómo se llamaba esa película? Que iban a un cometa para volarlo y que no estallara con un bar de tierra. Al Majedón, se llamaba. Bueno, eran mineros. Es curioso, porque a mí siempre me ha mostrado curioso. Esa película, la vez un par de veces, lo siento, desviación profesional. Pero siempre me gustaba. Los héroes son mineros. Van, perforan un meteorito, ponen una carga importante, explosivos, ingenieros de mina. Y lo revientan. Y logran así que, aunque tenga meteoritos parciales, luego destruirán la tierra. Oye, qué bonito. Evidentemente, una yankee total. ¿Vale? Pero acá es ingeniero de mina. En otras películas las ponen un poquito mal. En Avatar. En Avatar también son ingenieros de minas los que están destruyendo ese país. Son malos ingenieros de minas. ¿De acuerdo? Manos. Hay que ser huevos ingenieros de minas. ¿Vale? Hay que reconocer que también lo ponían un poquito mal. Pero no tiene que haber fronteras. ¿A qué nos podemos dedicar si hacemos la carrera de ingeniero de minas? Pues, por ejemplo, la energía. La energía en todos los sentidos. Desde la producción eléctrica, el transporte, la distribución. Porque todos consumimos energía eléctrica. Las empresas que más dinero ganan, creo yo, que son las energéticas. ¿De acuerdo? Entonces, es un campo de trabajo muy importante y se desarrolla íntegramente en esta escuela. En esta escuela salen magníficos técnicos en energía. Tanto renovable como tradicional. Renovables a veces son las hidráulicas, las eólicas, las criotérmicas, las solares. Incluso otras que van a irse desarrollando. Hay otras energías mucho más clásicas, como pueden ser las térmicas, las nucleares, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen su cabida. Y yo diría que no andemos con prejuicios. No pensemos, perdonadme el ejemplo, que las nucleares son malas. Lo que es malo es emplear más las nucleares ni solucionar los problemas que tienen. ¿Vale? Pero esos son retos que tenemos que ir cubriendo nosotros. Nosotros cubrimos esos retos. Las nucleares son un problema. Vamos a ver cómo solucionamos el problema de los combustibles ya gastados. ¿Vale? Nosotros estamos trabajando con eso. Pero a vosotros os va a tocar dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ir pensando que no hay que huir de los problemas. Los problemas son retos. Y son los que, si logramos ser un magnífico especialista en ellos, nos van a hacer ser muy conectados. ¿De acuerdo? Y eso es algo muy importante. La energía. Otro de ellos es la rama de la geología. Se había hablado con otra profesión. Pero es que aquí también lo hago. Aquí también están nuestros compañeros ingenieros geólogos. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia tienen con un geólogo? La verdad es que muy poca. Tal vez tienen una visión un poco más práctica. Porque nosotros damos también mucho financiero, damos otras ciencias que ayudan a interpretar la geología desde un punto de vista empresarial. ¿De acuerdo? Es algo muy bonito el poder escanear literalmente la corteza terrestre y localizar donde pueda haber un yacimiento. Luego, una vez que tú localizas esas anomalías, las perforas, identificar que estás atravesando, ¿qué minerales son? Si alguno de ellos contiene algunos materiales interesantes. Y podemos descubrir que de esa tabla periódica que nos hayan puesto antes de los 120 y tantos elementos, no nos faltan tantos en Europa. Tal vez descubramos que tenemos alguno. ¿De acuerdo? Por uno más. Entonces, eso es algo muy interesante. Eso lo podemos obtener en esta escuela también en la rama de geología. Fijaros que dentro de la geología también hablo de la geotecnia y la geofísica. Son dos ciencias muy bonitas. Tienen un nombre complejo, ¿eh? Pero es muy bonito. La geofísica reconoce los materiales. ¿De acuerdo? Como si pusiéramos un escaneo o unos rayos exesos, pero se han creado muchos métodos distintos. Y la geotecnia lo que hace es controlar la estacionidad. ¿Vale? Algo muy importante. Hay otra rama, que de hecho es la que yo cojino, que es la de operación minera y también la de metalurgia, que está muy, muy, muy relacionada. Porque la operación minera es cómo extraer de una forma eficiente unos materiales. Eficiente, pero no solo ecológicamente, también ambientalmente. ¿Vale? Y luego la metalurgia, ¿cómo lo podemos pasar a ser de un elemento que se pueda utilizar? Todo ello es muy importante. La foto de abajo es el proyecto en el que yo trabajo. Hay una mina que también tiene su planta hidro-metalógica, ¿eh? Porque lo que sale con esta puerta no es un mineral, es ya un material elaborado. Pero, bueno, hay muchísimas minas en España, gracias a Dios. La metálica hay muchísima más desde el Peñaberro para abajo. Pero hay de rocas, hay de sales, magnesitas en Extremadura. Tenemos un montón en Navarra, tenemos muchísimos romaterials en nuestra península. Pero también hay otras obras especiales. ¿Sabíais que la mayoría de los túneles del AVE o de grandes infraestructuras las diseñan y las controlan los ingenieros de minas? Porque somos los realmente técnicos en explosivos. Nosotros es que trabajamos, somos como toquitosos, como los, no sé, los enanos esos que trabajan con grándal y tal y cual que se dedican a aplicar y sacar sus llamantes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar recursos, ¿de acuerdo? Entonces trabajamos mucho en el mundo subterráneo. Cuando uno recorre un túnel, como el que está arriba de la izquierda, se olvida que en algún momento fue como el que está, no, perdón, arriba de la derecha. Se olvida que en algún momento se estuvo excavando, como está de la izquierda, y en un simple agujero que tú tienes que mantener desde que no se caiga para no pillar a 27 coches debajo. Entonces es algo muy bonito. Fijaros la restauración, lo he puesto también. Una mina, nosotros tenemos que olvidarnos, bueno, no olvidarnos, tenerlo en mente, para que no vuelva a suceder nunca. Las grandes catástrofes que ha habido asombradas a la minería. Si yo os preguntara a cualquiera de vosotros, seguro que tenéis un concepto malo de la minería, porque hemos sido muy agresivos con el medio. Se han hecho realmente desmanes con el medio ambiente, ¿vale? Pero esos no son los ingenieros que ahora mismo estamos aquí y que en un futuro, tal vez alguno de vosotros forme parte de él. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en que yo tengo tres hijos y ellos cuidan sus hijos. Tenemos que darles bienestar y prosperidad para el futuro, pero para todos. Entonces, evidentemente, el medio ambiente es picante. Nosotros lo cuidamos, lo cuidamos muchísimo. Nuestros planes de restauración progresivos. Es algo que tenemos que tener en todas nuestras actividades. No solo en ganar dinero, sino en ganarlo de una forma eficiente. Yo voy a terminar, pero os quiero poner antes de que abordáis. Un pequeño vídeo, 10 segundos. Es que es muy espectacular una voladura. Es algo muy espectacular. Pero eso es fundamental para poder extraer los minerales que luego vamos a elaborar y con los cuales podremos tener nuestros teléfonos móviles. A que todos tenéis teléfonos móviles. El caucho de las suelas de nuestros zapatos, porque nadie lo tiene de cuero, seguro. Los ladrillos que hacen nuestras casas, porque ninguno vivimos en una cueva. Y todos esos bienestades que tenemos. Muchas gracias, ánimo y amor.